Hoy día vamos a someter a la Valle a la prueba de fuego Sporting Sporting o Sausalito Yo cuando a un chico le decía Sporting A un chiquillo le decía Sausalito Cuando llegue abajo te voy a llamar al toque ya Voy a bajar antes para ver como está La baja para la Valle Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta a la bajada de bicicletas por aquí? Ya, perfecto, muchas gracias Ah, que está marcadísimo Buen salto ¡Wow! 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 ¡Joder! Cacha el tarimón Esta cuadriga la caída Cacha el tarimón Esto no está muy recorrido o se relaciona mucho con la lluvia Tremendo salto Mira ahora como salgo de acá Te tranquilizaste Cacha el tarimón Cacha el tarimón Cacha el tarimón Todo bien? Esa fue una gigante Me tiré para abajo y había como una laguna Iban adentro y estaba lleno de piedras Metí el ruido con las piedras y empecé a escuchar Venían como 7 o 10 perros Como estaba suelta la piedra Empecé a pedalear y media vuelta Dije aquí que tengo uno chico Aquí que tengo Este me hace bolsa la pata Le tiré una pata No le ha hecho un té Pero por lo menos lo hice alejarse Y seguí pedaleando, pedaleando, pedaleando en su vida Hasta que desistieron Me encontré con otros dos perros Y así como Y no, los otros dos perros no estaban ni ahí Vamos a verlo con el medio susto Que bonito Oh! Chesu madre Está bueno o no? No está menor Claudio se lo hizo Claudio lo tiró? Se lo tengo filmado Para caer allá No, no, pero no Vuela a ir acá hasta allá ¿Ya lo hiciste? Si No, o sea, me dijo que había un buen Que se pone en el que lo hacían Yo no la he visto Nada más Nadie estaba pensando de aquí hasta allá No, no, no Es Entrar doblando Y si falle, cagaste Ya, voy a hacer una vista más Ya, vamos ¿Cómo? Sí, obvio Sí, obvio Ok No muy bonito Bueno, bueno, bueno Eso Mirando lo que viene, vale? Bueno Déjame pasar este de acá Pon tu pata derecha Pon tu pata derecha Allá abajo No la subáis Pon la pata derecha Ahí Izquierda La mantenía apoyada en el piso Y mantener la bicicleta La diaba a este lado un poquito ¿Cachai? Entonces ahora ven conmigo Dale ¿Listo? 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 Sí ¡Woo! ¡Woo! Acá tienes que llegar con vuelo, vale No es opción irse para el lado No Es que no voy a dejar que te pase algo ¿Viste? Buena, 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 buena Perfect Bien, vale ¡Valentina! ¡Woo! ¿Cuál quieres? ¿Difícil o más difícil? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 ¡Jajaja! Confianza vale, eso ¡Woo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¿No han cortado? No ¿Tú bajaste por acá, no sé? Sí Ya, esa es la otra línea Despacito Es para allá ahora Eso Sí A ver Piloteando ahí Echadita para atrás Tu peso en las piernas ¡Seca! ¡Bacán! Muy, muy, muy bueno La verdad La verdad ¿Qué es el Queone? Bueno, ¿Nos vemos Santiago? Nos vemos Santiago Cheo, ¿Leo al Durano? Nos vemos en el Cerro ¿Vacán? Nos vemos en el Cerro ¿Qué tal? ¡Suerte, compadre! Hola ¡Gigante! Si te da confianza va a ir sumando más y más y más velocidad Hasta que llegas allá y rompes ese perante Bien Tenéis que estar segura de lo que viene, si es una bajada muy fácil para ti No, tenéis que conocerlo si es la primera vez que estáis haciendo esto Super bien Bien Ahí como que siento que le doy un poquito más la rueda de atrás, ¿no? Si, es que tu peso está quedando más arriba, pero la rueda de atrás todavía topa Lo bueno es que estáis saliendo estable, ¿cachai? El que se lee de la rueda de atrás es cosa de tiempo y velocidad ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Más velocidad? ¿Más velocidad? Si Bien Bien, Valentina ¿Saltaste? En estricto rigor A ver si Juan quise mejor Oh, yo me debo ver demasiado profesional con antiparras rosadas Eso, dale nomás Eso, dale nomás ¿Cómo ha aprendido esta niña? ¿Cómo ha aprendido esta niña? Esta era la pesada Como tú quieras y vale, no tenéis presión encima Perfecto No es solo que tengáis equilibrio, no es solo que estoy andando una parte parada Cuidado bien, Alex Disculpa, disculpa, compadre No lo escuché Acá te podría haber tirado por aquí, por ejemplo Despacito Despacito Regula Regula Tu peso en los pedales ¿Iba a controlada esa última parte? Sí Y ahí fuerte A lo mejor me podía ver un poco tiesa Pero estaba como... Como que me sentía... Como que nada me podía botar de la bici Iría a ver el último salto ¿Cuál es el último salto? El de los perros Nooo No, no Watton Te prohibido meterme ahí El freno trasero está en la última, parece Te soltaste mucho en la última baja Es como lo que te pasó en Chillán Así es como click y BOOM Se lo va pidiendo todo Todos hacemos click ¿Calor? Mucho Venimos saliendo con la bale del South Salito Nos persiguieron los perros Saltamos unos saltos Saltamos los frenos ¿O no, Valentina? ¿Estuvo bueno? Te bailamos con el Chris Lo pasamos en la raja Si te gustó el video Danos un like Si quieres seguir viendo videos de este estilo Suscríbete al canal Nos vemos en el cerro www.mes airline.com Lasclamos con seguidores de este nivel ¿Van? Hasta la próxima Resultened Sonoma Resultêts So Cal feedback